Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Violeta, recetas de cocina. Hoy voy a cocinar para ustedes un espagueti con mejillones. Creo que anteriormente ya había puesto un video así, pero bueno. Este espagueti tiene otras cositas más que le agregué. Muy sabroso. Espero les guste este video. Me lo compartan, por favor. Me den mi like. Gracias por todo. Gracias por el apoyo que me dan. Y bienvenidos a mi cocina. Gracias por compartir mi receta. Un abrazo a la distancia. Y yo, miren, aquí cocinando con mi música de bachata y así me la paso. Me encanta cocinar. Me encanta hacer cosas nuevas. Para mañana les tengo algo sabroso. Un nuevo video, primero Dios. Bueno, corre video y que disfruten mi cocina. Cocinando con Violeta, recetas de cocina. Bienvenidos a mi cocina. Vamos con el video de espagueti con mejillones. Que lo disfruten. Bye, bye. Buena tarde, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi cocina. Cocinando con Violeta, recetas de cocina. Hoy estaba, va a darme vuelta a la cabeza que voy a cocinar. Al fin se me ocurrió. Voy a preparar unos, eh, un espagueti con mejillones. Mejillones. Esto les gusta a mi familia, a mi esposo. Yo tengo estos, estas cajas. Yo ya las compro ya preparadas. Esta trae, eh, ajo y trae una salsita de tomate bien sabrosa. Entonces, solo compro dos cajitas. Y acá ya tengo el espagueti que lo estoy escurriendo. Acá tengo cebolla en ajos. Tengo chile, pimiento verde y naranja. Eh, eh, aquí tengo el espagueti. Ya, ya lo cocí. Este es, eh, este espagueti es el que yo puedo comer. Es como integral. Tengo también sal de, de cebolla. Tengo ajito. Eh, tengo aquí esta albahaca que también le voy a, le voy a echar. Y tengo también albahaca allá afuera sembrada que lo voy a ir a traer. Acá tengo albahaca seca también. Tengo sal. Tengo pimienta. Y acá yo ya tengo los mejillones con un poquito de aceite y tomate. Porque me gusta echarle más tomate para que agarre bien la salsita. Y esto lo dejo un poquito. Eh, le voy a poner su ajo. Aunque ya traen ajo, pero a mí me encanta el ajito. Este ajo que yo tengo tiene aceite de, de oliva. Entonces, eh, esto lo, lo tapo y lo dejo ahí que se cocine un poco. Eh, ya después que esté esto ya cocinadito. Entonces yo ya le voy a agregar lo que es la cebolla y los chilitos pimientos. Y las otras especies. Pero por el momento, yo dejo esto acá. Lo tapo. Ahí se queda, miren mi olla tan linda de Rinawer. Ahí se queda cociendo los mejillones. Y en un ratito ya le agrego lo que es todo esto. Chile, pimiento y cebolla. Y las demás especies que tengo ahí. Miren qué lindos los colores. Ahorita yo ya le agregué lo que es la cebolla y los chiles pimientos. Le voy a dar una meñadita bien buena para... Ay, miren, esto huele delicioso. Y se ve riquísimo. Ya le agregué... Eh... Le agregué esta albahaca que yo tenía. Y le puse, como ustedes vieron, le puse su ajito. Yo acabo de preparar esta mi salsa de chile de árbol. Ya les voy a subir el video y está riquísima. Le puse como dos cucharaditas. Ahora, si miro de que no pica mucho, le pongo otro poquito. Le voy a agregar... Eh... Sal de cebolla. Un poco de sal de cebolla. Otro poco de albahaca fresca. Para que le siga dando saborcito. Un poco de pimienta. Me gusta la pimienta. Y le voy a poner un poco de perejil. Yo tengo perejil seco. Si tienen el perejil fresco, mucho mejor el perejil fresco. Acá tengo perejil. Y ahorita le voy a verificar si le hace falta un poquito de sal. Entonces, vamos a menear bien esto. Miren, esto está riquísimo. Yo ya lo probé. Y huele delicioso. Ya de último, aquí lo vamos a dejar unos cinco minutitos nada más. No quiero que se coza mucho la cebolla. Vamos a probar cómo está. Ay, qué rico. Le hace falta un poquito de sal. Entonces, ahorita yo le voy a poner un poquito de sal. Y lo dejo unos cinco minutitos más. Ya de último, le voy a agregar el espagueti. Miren qué delicia. Ya le probé la sazón. Está delicioso. De adornito, le volví a poner un poquito de perejil y un poquito de albahaca seca. Ahora, le agregué otro poquito de sal porque le hacía falta. Y miren, la salsa de chile de árbol se lo eché todo porque no pica. Le dio un sabor súper especial. Ya les voy a subir el video de cómo yo preparé la salsa de chile de árbol. Ahora, apago la estufa y lo que voy a hacer es, le voy a poner un poquito de queso parmesano. Miren. A ver, ahí estamos. Un poco de queso parmesano y eso está listo. No necesita nada más. Recopilando, le puse ajo, le puse albahaca, le puse sal de cebolla, pimienta, su salita. La albahaca que yo tenía acá, esto le da un sabor rico porque esta albahaca ya viene preparada. Está pero riquísima esta albahaca. Le da un sabor especial. Y eso es todo. Acá está mi espagueti con mejillones. Esto ni va a alcanzar porque está riquísimo. Yo ya probé la sazón. Pero vamos a probar. Me gusta que quede con su... Miren. Miren qué rico. Guau. Ay, está deliciosa. Está riquísima. Y no pica. No pica nada. Solo tiene su saborcito sabroso de chile de árbol de la salsa que yo preparo. Bueno, gracias. Espero les haya gustado mi video. Si no tienen... Si no tienen... A veces uno está que voy a cocinar, que voy a cocinar. Pero aquí tienen una tremenda idea. Si no consiguen los mejillones como yo los compro, lo pueden comprar por libra. Entonces ya le preparan toda la salsita que yo le puse, que tomate, su cebolla, chiles, pimientos, albahacas, ajo, ajo, sal de cebolla, su pimienta, su queso parmesano, su sal. Y eso es todo. Riquísimo, riquísimo está. Bueno. Gracias por todo. Gracias por compartir. Y acá está, miren. Ya me preparé mi almuerzo. Súper fácil. Súper delicioso. Y ahí está. Bueno. Dios me los bendiga. Abrazos a la distancia. Gracias por mi like. Gracias por compartir mi video. Gracias por su apoyo. Abrazos a la distancia. Bye, bye. Bendiciones. Este espagueti con mejillones, miren. Está riquísimo. Ahorita yo lo voy a disfrutar. Le agregué un poquito de quesito parmesano. Miren. Riquísimo. Espero, pues, me compartan cuando ustedes hagan alguna receta de violeta, receta de cocina. Y yo con mucho gusto les voy a contestar cualquier mensajito, cualquier texto que me pongan. Yo los contesto. Gracias por todo. Gracias por compartir mis videos, por mi like, por su apoyo. Miren, aquí está. Riquísimo. Ahorita, esto es lo que yo voy a comerme ahorita. Está riquísimo. Ah, ya les voy a compartir esa receta que hice de salsa con chile de árbol. No pica. Y ese es el que tiene ahorita. Salsa de chile de árbol. Delicioso. Cuídense. Dios me los bendiga. Hasta el próximo video. Acá tienen, miren. Provecho. Bye, bye. Bendiciones. Bendiciones.